Bueno, son las 9 y 6 de la mañana, vos sabés que se llevaron adelante audiencias públicas para determinar el aumento de las tarifas, empezando por la del gas, hacia finales de este mes van a hacerse lo mismo, pero para las tarifas de la luz, pero ya hubo objeciones por parte de consumidores que sobre todo lo que están cuestionando es la validez de esta audiencia pública, la sumo a Virgi Porcela. Así es, lo que no termina de quedar muy claro en este contexto es de cuánto van a ser los porcentajes efectivamente de suba en las boletas y sobre todo a partir de cuándo, porque después de las audiencias esto termina en definitiva en una decisión del Poder Ejecutivo. Obviamente las asociaciones de usuarios ya se anticiparon y están reclamando y advirtiendo respecto de los aumentos que se vienen. Acá hay que tener en cuenta que se pide racionalidad, proporcionalidad y progresividad respecto de que deben, para sintetizar, que estos aumentos no sean desmedidos. Bueno, vamos a hablar con Osvaldo Bassano, que es presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Buenos días, Osvaldo, Agustina Bassi, los saludan. En primer término, preguntarle por qué ustedes están considerando que la audiencia pública donde se comenzaron a discutir las tarifas es nula. Buenos días, buenos días a la audiencia y gracias por llamarnos. Primero y principal, nosotros decimos que tiene varias irregularidades que han sido planteadas, no ha sido resuelto esto en la audiencia pública y esto ha transformado a la misma en nula. Primero, la audiencia pública debe haber sido presencial y directual, es decir, mixta. Segundo, y esto es principal lo que voy a decir, la audiencia pública debió cumplir, debió cumplir con el debido proceso adjetivo. ¿A qué me refiero? Que el procedimiento de audiencia pública tiene que tener una etapa, porque así está regulado en la ley, que es la presentación de cuáles son los fundamentos, el objeto y cuáles son los incrementos o las modificaciones de las relaciones de consumo que quieren las empresas o el Estado. Para que con el tiempo oportuno, es decir, dentro del plazo oportuno, las asociaciones puedan contestar estos fundamentos en el mismo momento de la audiencia pública y puedan presentar la documentación al respecto. Esto no ha sido hecho. Esto en el momento de la audiencia y al momento que habló el secretario de Energía y las empresas, nos enteramos de una serie de irregularidades que se las puedo expresar y que son muy graves para los consumidores. Bassano, yendo directo al punto del aumento de las tarifas, ¿ustedes de cuánto consideran que deberían ser los incrementos? Bassano, permítame explicarle algo, porque si no, no se va a comprender por qué van a ser de 400% o más el aumento del gas para el mes de marzo y sucesivo, con aumentos mensuales de más de 20% mensual sobre ese 400% que ya le decimos que va a aumentar. ¿Por qué? Porque en el momento que habló el secretario de Energía, manifestó, quedaba por hecho el tema del PIS, que es el precio en gas en boca de pozo. ¿Y qué es eso? La estructura de costo del gas, ¿cuánto sale el gas generarlo? Es decir, el precio de gas, ¿cuánto sale para poder cobrarnos a nosotros la tarifa cuando les llega la boleta y la factura? Lamentablemente, esto debería ser resuelto en una audiencia pública y el secretario de Energía dijo que no, o por lo menos voy a entender que ya estaba resuelto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que va a aumentar con ese PIS que hoy es de 3, 4, 5, 10 dólares, que debería ser de pesos, porque el gas lo sacan del subsuelo. Es decir, no lo importamos, como es que todos hablan de Uruguay y Chile, no tiene gas, nosotros sí tenemos gas. Y se hicieron infraestructuras que pagamos todos los argentinos con el gasoducto Néstor Kirchner, que de esa manera tendría que bajarse el precio del gas, no aumentarse. Y esto las empresas lo tienen como una ganancia. Entonces, esto es tan grave que a su vez genera un perjuicio muy severo a los consumidores, en tanto y en cuanto también puede influenciar el precio de la luz. Porque el 57% del gas se utiliza para generar energía eléctrica. Es decir, nos van a aumentar a 20.000 pesos una factura de luz y una de gas y a fin de mes nadie va a poder pagar ni la luz ni el gas ingresando lo que se llama pobreza energética. Creo que esto es lo fundamental y por lo que nosotros decimos que esta audiencia es nula, porque no podemos discutirse nada. Basano, ante este planteo de nulidad de la audiencia, ¿ustedes prevén judicializar el aumento de tarifas tanto de gas como de luz eventualmente? El procedimiento es el siguiente. Una vez que termina la audiencia, como no han resuelto antes en Enargas sobre las distintas peticiones, al terminar la audiencia tiene entre 20 y 30 días para el dictamen. Con el dictamen veremos si la declaran nula, llaman nueva audiencia, la suspenden o ponen en discusión estos puntos que acabamos de señalar, que son muy importantes. Porque vuelvo a recalcar, una cosa es que el gas en Boca del Pozo salga a un dólar, que en tal caso ni siquiera tenemos que contar los subsidios, tendría ni que aumentar. Y otra cosa es que el gas en Boca del Pozo salga a 10 dólares. Eso es el incremento que nosotros vamos a recibir después de un pedido de transporte y distribución que quiero aclarar, que estas empresas que quieren pedir incremento no es que estén perdiendo plata, tienen superávit en su balance 2023. Es decir, ni siquiera tienen que pedir aumento, porque inclusive como están carterizadas, son evasoras de divisas. Esto es gravísimo y nosotros los consumidores estamos pagando un codicioso incremento de dinero que nos quitan del patrimonio de los consumidores, más allá de perfecho a todo el país. Esto no es ni de izquierda ni de derecha. Nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos van a cobrar, para aclarar su consulta, 400% de incremento, algunos ahorran hasta 700, más mensualmente un incremento de más del 20% de acá a 5 o 6 meses o hasta fin de año. Clarísimo. Es una barbaridad, ¿quién lo va a poder pagar? Clarísimo. Osvaldo Bazano, entonces presidente de la Asociación de Consumidores de Derechos y de Usuarios y Consumidores. Eduardo Bazano, conversando en vivo con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, por pasar por hoy. Nos toca. Seguimos, porque la actualidad nos llama. Nos vamos a...